En la Biblioteca Municipal de Machachi se realizó la inauguración del Rincón de Lectura Dulce, al cual asistieron el alcalde de Mejía, sus concejales, las personas encargadas de las bibliotecas de nuestro cantón, delegados de la SINAP y gente inmerso en esta área de cultura, alumnos de la Luis Felipe Borja y niños con discapacidad. Este lugar será un sitio ideal para que los pequeños puedan ingresar al fascinante mundo de la lectura de una manera más fácil. Especial de inauguración del Rincón de Lectura Dulce en la Biblioteca. En donde se crea un espacio en donde ellos puedan estar más cómodos y disfrutar de la lectura. Las bibliotecas a partir de esta administración se van a convertir no solamente en espacios en donde vamos a prestar libros, sino vamos a generar un proceso en donde vamos a tener mayor capacidad tecnológica para que nuestros niños puedan acceder a lo que es el conocimiento. Pero también debemos nosotros generar procesos de motivación en donde los niños se sientan cómodos y deseen acceder a nuestras bibliotecas. Y es así que a través y gracias al SINAP podemos contar hoy en día en nuestra Biblioteca Central con lo que es un espacio en donde ellos cómodamente pueden participar. Y justamente a través de estas vacaciones en donde se están generando una serie de eventos para que los niños puedan ser partícipes a través del gobierno local, de inmiscuirse un poquito más en los procesos de lectura, de investigación. Así como el escritor Jorge Luis Borges se figuró, el paraíso como una especie de biblioteca, el acto que nos convoca el día de hoy nos motiva a imaginar el futuro de la patria entera como bibliotecas. Sí, bibliotecas. Estas instituciones dinámicas llenas de saberes en donde se efectiviza la verdadera democracia. Porque presta su servicio sobre la base de igualdad, de acceso de todas las personas independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son los valores fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo dentro de la sociedad. Yo quiero hacer un llamado a la lectura y quiero, señor alcalde, felicitar a usted por estar aquí esta mañana sentado inaugurando un rincón de lectura para niños. No es una cosa que se ve frecuentemente. Los alcaldes van a cosas más importantes. Y resulta que es porque no sabemos, y usted sí sabe, por eso está aquí, lo importante que es la lectura. Nosotros estamos viviendo en un mundo que avanza aceleradamente hacia una sociedad de conocimiento. Y esa sociedad de conocimiento no puede ser posible si nuestros niños no leen, si nuestros jóvenes no leen, si nosotros no leemos. Porque la lectura no es solamente para los niños. Voy a empezar con una frase que la escribí yo hace un momento. Leer una utopía que se ha convertido en una realidad. Hoy, con la revolución ciudadana que busca la excelencia y la educación, con la lectura esto se complementa. Lectura, pasión por lo desconocido, actitud lúdica, amor, al descubrimiento, a la capacidad crítica. Se ha hablado mucho ya de las bibliotecas, la importancia de las bibliotecas en la educación. Todas las personas que me recibieron la palabra han hecho una relembranza importante de lo que es la biblioteca. Pero yo quiero resaltar en esta ocasión a ese grupo de bibliotecarios que son el motor que mueven las bibliotecas, que son los gestores culturales de las acciones y de las actividades que se realizan en las bibliotecas. Si no tenemos ese grupo de gentes motivadas, inspiradas, comprometidas, perdónenme, las bibliotecas serían un espacio muerto, sin un fin y sin un año. Queremos simplemente dejar estos espacios para que sean los niños quienes a futuro vayan cambiando nuestras sociedades, en este caso específico un cantón mejilla, un cantón organizado con unas bibliotecas organizadas. Y decía, en tercer lugar y por último, que es necesario emprender un cambio. Todo requiere un cambio, una modernización. El presidente de la República efectivamente habla mucho del conocimiento y del talento humano, de la innovación, de la tecnología, y a eso queremos llegar. Y cómo podemos llegar también con bibliotecas altamente tecnificadas, donde toda la información, toda la biblioteca, todos los libros, y poder conectarnos en cualquier parte del mundo con la biblioteca del Cantón Mejía. ¡Sí, Jesús fue en las lunes de Cádiz!